¡Suscríbete! 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 Soy consejo de la zona, va a bailar la ciudad, soy consejo de la zona, va a bailar la ciudad y alegre del corazón, y alegre del corazón, y alegre del corazón, y alegre del corazón. Soy consejo de la zona, y alegre del corazón, 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 desde que cosa no me gusta tu bechita hay que dormir yo bailando mi morena me siento para tu es que le regalo, señora me siento para tu me siento para tu la gota, mi amor me siento para tu me siento para tu yo bailando mi morena me siento para tu te bailan ahí, corrijo la cercana a Martín de San Luis ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuea, fea, 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 fea! ¡Fuea, fea, fea, fea! ¡Fuea, fea, fea! Granito de silla Que sale del mar Sale a navegar A morir y a ser mar El granito de silla Vamos a pisar El granito de silla Vuelva la cintura Vamos a bailar Vuelva la cintura Vuelva la cintura ¡Fuea, fea, fea, fea! ¡Fuea, fea, fea! Y así es que baila Y vamos sumando A San Pedro Longa Y un saludo a todas estas Tiencias principales Rico, rico, rico Sabor El conjunto marazón Se está desorganizado Toda la gente Allá para que uno de los No se va a bailar ¡Eso! ¡Ea! 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 Está perdido Está perdido Está tocando el conflicto marazón ¡Así! 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 ¡Todo tocando el conflicto marazón! ¡A la región! ¡ ultimatelyComo la derecha! ¡Es! ¡Así! 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 ¡A la región! ¡A la región! ¡Así! ¡A la región! ¡A la región! ¡A la región! ¡Sí señor! Un nuevo concerto igual a Tropical San Andrés ¡Juny! 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 ¡Rico! 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 ¡Y venga el sabor de la guitarra! ¡Posa! ¡Posa lo gana! La vida del pescado Es una vida muy sana La vida del pescado La que está bailando tiene cerveza La vida muy sana Comienza con el domingo Los tres de la semana Comienza con el domingo Dos de las de las entradas Y unos se van a la mesa Y otros se quedan tomando Y unos se van a la mesa Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir barrancando Esperando al compañero Para seguir barrancando Y esto es para todos Hasta San José Tenado San José Independencia Santa María de Bosco San Diego de Otero Ya para los amigos El marco de San Juan Presente en los mejores eventos En de Guacán, Puerna Bienvenidos A nuestro contentísimo San Luis Hidalgo San Luis Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!